Hola que tal amigos y amigas, pues en esta ocasión voy a desayunar, vamos a desayunar aquí una familia, unos tlacoyos, así se llama, es un platillo tradicional o típico de la comida mexicana, estos denominados tlacoyos como pueden ver, son hechos a partir de principalmente harina de maíz o masa pues de maíz, que se realiza haciendo como si fueran unas tortillas pero pues de la figura que tienen en este caso los llamados tlacoyos, se rellenan con frijol y encima también llevan otra capita de frijol y verdura, tradicionalmente pues es la lechuga, cebolla, aguacate, puede ser también jitomate o alguna otra verdura de su elección y obviamente hacen en los comentarios que como buen mexicano pues la salsa, el picante no debe faltar, así que aquí en México tacos o en este caso los tlacoyos, creo que no sería el nombre si no lleva una buena salsa, así que puede ser acompañado con salsa pero pueden ser también ingeridos sin picante, eso a selección insisto, pero aquí en México se acostumbra que pues es con salsa, pero pueden ponerle también en lugar de salsa algún aderezo con crema, por ejemplo con crema también sabe muy delicioso o algún otro aderezo de su elección, bueno les quiero mostrar, les deseo los tlacoyos cuando se preparan recién saliditos del comal de la estufa, quedan así, entonces les voy a, aquí les mostré unos preparados pero pues les voy a mostrar como al momento de manipularlos, de trozarlos o partirlos, pues miren ahí se puede observar como está el relleno de el frijolito, puede ser relleno de otra cosa pero insisto de forma tradicional aquí en México, se acostumbra que este, este alimento llamado tlacoyo pues es normalmente relleno de frijoles, así que pues de esta manera para que vean cómo está el relleno y pues ya de esta manera como está preparado, listo, delicioso, muy sabroso, los invito a disfrutar de la comida mexicana, muy saludable y sabrosa, así que en esta ocasión pues les comparto este desayuno delicioso que mi esposa hizo el favor de preparar con sus expertas manos que se han vuelto en la comida vegetariana y espero que les motive a preparar alimentos saludables, gracias